La Dirección Municipal de Seguridad Pública durante el periodo que comprende del 17 al 23 de noviembre del 2014 realizaron 445 remisiones a diferentes personas por cometer algún tipo de delito o falta administrativa. Fueron 221 los detenidos por alterar el orden, algunos bajo los efectos del alcohol y otros por molestias a diferentes personas. 94 por drogarse con algún tipo de estupefaciente en la vía pública, 56 por insultar a los oficiales e impedir realizar sus funciones, 9 por riña, 37 por realizar sus necesidades fisiológicas en la vía pública. También fueron 10 los detenidos por robo en diferentes modalidades, 11 por violencia familiar, 5 por exhibicionismo, 1 por abuso sexual y 1 por graffiti. Del total de los detenidos, la mayoría fue objeto de una sanción económica por parte del juzgado administrativo y los remitidos por el delito de robo y abuso sexual fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Durango para su investigación. Fiscalía General del Estado de Durango